...peruano de entrenar aquí en la cancha de River Plate. Sol radiante, temperatura 18 grados en Buenos Aires, cuando aparece el equipo peruano en el terreno de juego. Y ahora, señoras y señores, las primeras apreciaciones del Vesco directamente desde el estadio River Plate. Muchas gracias, Humberto. Señoras y señores, la enorme satisfacción de establecer este contacto en el inicio de otra cobertura excepcional de Panamericana Televisión para el Perú entero. Los grandes acontecimientos del año están en Panamericana. Lo dijimos en enero, y se siguen confirmando mes a mes con presencias importantísimas en cualquier actividad del deporte, ya fuera el boxeo, el fútbol, el volei. Hoy, en la apertura de la Copa América, cuando saluda Perú, en el centro del campo, con la alineación que anoche adelantara para 24 horas en exclusiva a Fernando Cuellar. La propia palabra del técnico señaló que Cedri Vázquez va a estar ocupando el lugar de Percio Olivares, tal cual adelantara el orientador del conjunto peruano. Se descuenta que Reina va a ir sobre Maradona y a último momento, fue probado esta mañana, quedó Malasquez en el campo y según Cuellar también lo había anticipado para nuestro programa de la víspera, si no estaba en situación Malasquez plena de poder afrontar el rigor de este compromiso, iba a entrar en su lugar Roberto Martínez. ¿Qué le podemos decir? Que hay un mesurado optimismo en el campamento peruano. Se entiende por parte de los propios jugadores, Caso Uribe y Olechea, que se ha fortalecido el trabajo de la línea del fondo con la presencia de Olechea en forma fundamental y que con Cedri Vázquez, un hombre que ayer nos comentaba que él ya ha marcado punta, en alguna ocasión se pretende solidificar el trabajo de un bloque que sin duda le puede dar a la actitud más serena, más pausada de la mitad de la cancha que va a girar sobre el trabajo creativo, ojalá con las luces excedidas de Julio César Uribe, la firmeza para las proyecciones atacantes que tendrán como siempre en Franco Navarro y en Jorge Irano, de muy buena actuación en los partidos previos, las esperanzas de gol de este conjunto peruano. Argentina no conforma a los críticos locales muchos reparos sobre lo que puede rendir el equipo de Bilardo, fundamentalmente cuestionado su director técnico, pero aquí está Maradona, que está lesionado, está sentido, pero que ha sido infiltrado y que va a jugar, va a hacer de la partida, junto con otros valores interesantes en la zona central, Caso, por supuesto, Carlos Daniel Tapia, un número 20 que aparece como delantero de punta, pero que va a jugar en su posición habitual, en Boca Junior, como pieza retrasada, mientras que los más ofensivos van a ser, obviamente, Percudani, Percudani, fundamentalmente, más un Alfaro, que en proyección generalmente establecida sobre el andarivel del 8, va a buscar en pelotazos, en balones que sabe, buscar con oportunismo las conexiones con el mencionado Percudani, el centro delantero de Independiente que fuera promovido en las últimas semanas por Carlos Salvador Bilardo. Llama la atención, lo dijo Humberto, el cambio de juez. Estaba ayer el árbitro chileno, lo comentaba Cuellar, está con cierta preocupación, tal vez esa protesta determinó que hoy aparezca Armando Pérez Hoyos, de Colombia, como árbitro principal, secundado en las líneas por Bernardo Corujo, de Venezuela, y Asterio Martínez, de Paraguay. Ojalá, amigos, que podamos tener una tarde tan linda en el minuto 91 como esta que apunta ahora, con una temperatura realmente muy grata aquí en Buenos Aires, un promedio de 20 grados, 21 grados, una mínima de 8, o sea que el frío se ha orientado, como si para la Copa América el Astro Sol quisiera prestar su apoyo con un cielo límpido aquí, en este estadio de River Plate, contiguo al Río de la Plata, y la esperanza, por supuesto, de todos los peruanos, palpitando en este instante la posibilidad de un elenco que si bien no trabajó bien en la antesala, tiene sus antecedentes, sus pergaminos, como para complicar al favorito, por ser local, por tener a Maradona, en fin, y por todas las ventajas que implica precisamente esta situación de local. Todo listo ya para que se dé comienzo el encuentro, y volvemos el micrófono a nuestro compañero Humberto Martínez Morosini. Mañana al mediodía, atención, volamos para Rosario, en la compañía argentina para estar en Rosario y ofrecerles mañana por la noche desde Rosario el partido entre Paraguay y Bolivia. Humberto. ...de la ciudad de Córdoba. Todo listo para comenzar el juego. Ataca Argentina de izquierda a derecha. Perú, en cambio, lo hace de derecha a izquierda. Los antecedentes de estos dos rivales en sus últimas confrontaciones señalan pues que Perú resulta siempre un adversario difícil y que Argentina no ha podido imponerse al representativo peruano. Aquí recordamos, por ejemplo, el detalle que el 27-11 del año 27, en Lima, Perú, Argentina le ganó a Perú 5 a 1. En el año 29, en Buenos Aires, Argentina 3, Perú 0. El 37, en Buenos Aires, Argentina 1, Perú 0. El 42, en Montevideo, Argentina 3, Perú 1. El 47, en Guayaquil, Argentina 3, Perú 2. El 55, en Santiago de Chile, Argentina 2, Perú 2. El 57, en Lima, Perú 2, Argentina 1. El 59, en Buenos Aires, Argentina 3, Perú 1. En Cochabamba, el equipo peruano se impuso al equipo argentino por dos goles a uno. Comienza en este instante, señoras y señores, el partido aquí en el estadio de River Plate. Batista. Tapia. Aquí, el comentario en todos los diarios ha sido el duelo entre Maradona y Lucho Reina. Primera falta que se produce allí en perjuicio de Diego Armando Maradona. las acciones quedan momentáneamente paralizadas. Es Panamericana. Panamericana, la gran cadera peruana en la cobertura total de la Copa América 1987. Va a comerse tiro libre a favor del equipo argentino. Atención. Se van colocando los hombres frente a la pelota. Número 14, Justi. Va ubicándose frente al globo. Cerca suyo Tapia, también Maradona enfrenta ahora el balón. Atención a este tiro libre. Tapia, Maradona están frente al globo. Maradona va directo a la pelota. Deja atrás para Tapia. Abrió sobre la izquierda. Batista. Rechazo rápido de la zaga peruana. Ahí en busca de la pelota Olartico Echea. Echando hacia atrás. Buscando la colocación de su compañero Ruggeri. Largo rechazo. Brown en procura de la pelota. Abría derecha. Ahí está moviéndose el número 9, Cuchiu. Batista a la marca Irán. Amontonamiento de hombres en estos primeros instantes. El juego no es muy claro, lógicamente, en estos primeros instantes cuando hay intervención de Roberto Martínez frente a Cuchufo. La pelota se pierde fuera del campo de juego pero el árbitro castiga Favl. Balón a la derecha para el faro. Tiempo que no veíamos un hombre en la cancha con el número 1. Es decir, jugando como delantero. Bonita Maneorra centro directo al arco. González ganó a Azulja rápidamente para hacerse de la pelota tras ese primer centro de la portería peruana. Y ahora bien colocado el jugador Ruggeri. Y que la pelota sobre izquierda Pertudani. No alcanza a dominar este hombre. La pelota por la liga de fondo se pierde fuera del campo de juego. Está indicando el árbitro que corresponde saque de meta para el equipo nacional de Perú. Ahí está Franco pidiendo recalma a su compañero. González ganó a la derecha ubicando la número 5. La rejena para efectuar el servicio. Atento Julio César Uribe. Navarro por la izquierda. Roberto Martínez se va al centro también. Arriba Navarro Alfaro controla Cirinos Cirinos para Perú. Buena maniobra. Perdió la pelota frente a Tapia. Subo sobre izquierda para Alfaro. Ahí un echazo apurado a Cedric Vázquez. Roberto Martínez marcó Cuchufo recupera Argentina. Entraba por la derecha Maradona marcado por el jugador Vázquez pelota que se pierde fuera del campo de juego en momentos en que el árbitro está venando impresión a favor del equipo argentino. Valor jugado para Tapia Tapia Maradona sale de un hombre lo traban lo derriban le hacen perder la pelota y el juez está marcando la primera tarjeta amarilla del partido para Cedric Vázquez. Va a tomarse el tiro libre empieza el show de Maradona rodando permanentemente por el piso. Va a tomarse el tiro libre atención los hombres se van colocando frente a la portería que defiende González ganó Alfaro con el número uno va a tomar el tiro libre sin embargo bien Alfaro rasante rechazo de Lucho Reina la pelota picando allí en medio adelantado todo el equipo argentino hay una procura de la pelota Cuchufo el número nueve la cambia a la derecha para Alfaro que espera ese balón rechazo de Perú hay posición adelantada el árbitro indica tiro libre que corresponde al equipo blanco y rojo cobró rápidamente rechazo para la dechea por el sector izquierdo ahí está Julio César Uribe ahí empujón contra el hombre de Perú el árbitro castiga tiro libre empieza a jugar sin tanto reci en este primer instante del partido Julio César ahí está maniobrando tranquilamente para la pelota ahora la saga de Perú atento rechazo atento cedo y váquez atento la dechea va saliendo el equipo peruano para Perú va recogiendo Roberto Martín rasante a derecha nadie que tome ese balón controla ahora o la dechea por el sector derecho pica la pelota a la punta Leo Rojas ah es un mal servicio Tapia a recuperar la pelota pica largo ahí en dirección de Perjudani perdía la pelota el señor peruano cuando viene el trabajo de su accionar el árbitro castiga infracción y da tiro libre para la selección de Perú ahorre en la CCC CCC el futuro profesor Aero Perú somos nuestra América un planteo totalmente defensivo de parte de Perú Justi marcando Uribe cuando quiere arrancar o sea que le hace lo mismo que reina a Maradona y a propósito de tarjetas amarillas una aclaración se ha establecido que no hay suspensión automática con dos tarjetas amarillas sino multa de 100 dólares paga los 100 dólares y sigue jugando Humberto o la Echea está sobre la marca de Maradona ahora hay un foul cometido por Alparo es Panamericana la gran cadena peruana vía satélite en directo desde el estadio de River Plate Edric Vázquez se levanta Lucho Reina busca por derecha Julio César Uribe trabado enérgicamente lo despoca de la pelota Batista Tapia juega sobre la izquierda arranca Lucho Rechea bien ubicado Percudani Valcruce Percudani restazo corto de Oladechea la pelota finalmente impulsada hacia atrás en dirección del portero González Ganosa para Roberto Martínez Irano arranca Irano a toda marcha buena maniobra sale de dos hombres le cometen foul el partido se convierte en un concierto de silbato los foul vienen de uno y otro sector un apunte para hacer Humberto Maradona más adelantado Maradona está sobre la línea del fondo evitando así la marca en la mitad de la cancha y obligando la tensión alternada ahora está sobre Cedi Vázquez de los hombres más retrasados de Perú Cuchufo Alfaro Alfaro para Argentina entrando Yuzzi por derecha servicio en dirección de Tapia y también Chirino quita bien Roberto Martínez para Perú vamos vamos muchachos Roberto en dirección de Franco luchense por la pelota marcado por tres adversarios ahora lo despojan de la pelota rechazo de Chirino largo el pelotazo la pelota va hasta el campo argentino abandona el pórtico Islas Brown abandona el pórtico sobre la izquierda hay una postura de la pelota o el pórtico de Chirino y Jalardo sobre Perkudani en el pórtico rechazo de Perú la pelota va hasta el arco ahí está Islas cambio derecha Cuchufo Brown aquí hace tres días jugó Argentina con Paraguay ganando Paraguay por uno a cero escapa Perú atención Irán eví colocarlo Franco sigue entrando Irán pelota para Franco Navarro juega sobre la izquierda Julio Sensa remate al arco pelota que se pierde fuera del campo de juego saque de meta para el equipo argentino y en el gráfico se señalaba a propósito del partido Argentina-Paraguay que perdió Argentina por uno a cero en un gran titular tranquilos peor no se puede jugar movió la pelota Brown derecha para Cuchufo recibiendo allí Tapia Cuchufo a derecha Alfaro servicio de la punta Tapia el otro que se pierde fuera del campo de juego lateral para el equipo peruano yo tomo cristal la campeona de la calidad Cocoa Winters con la pureza de la Cocoa que usted prefiere Cocoa Winters el árbitro está ordenando ahora a los compañeros de la televisión que ubiquen esa cámara un tanto más atrás por cuanto impide la libre ejecución de los laterales Cedric Vázquez va a tomar el saque de costado el árbitro colombiano manda más atrás ahora va a servir de costado Vázquez atento Navarro para perotar hacia Uribe hay cabezazo atento allí de parte de Yusti sobre izquierda arranca Tapia busca para Percudani regresa rápidamente para César de la pelota el equipo nacional trabándose con Polartico Echea la pelota acá al medio sale Perú Lucho Reina llevando ese balón protector derecho por el centro no hay nadie queda picando esa pelota indice ahora Julio César buena maniobra balón servido sobre izquierda para Maradona buscaba Percudani rechazo de Ola Echea que juega sobre el sector derecho como back central rechazo por la izquierda insiste Argentina Batista Percudani viene marcado lo despojaron del globo para recoger atrás Brown Brown Cuchufo cruzando la línea blanca central de la cancha arranca Tapia Movedizo el hombre otra vez pico a la punta Cuchufo sigue Cuchufo medio campo bien trabado pelota que se pierde fuera del campo de juego Roberto Martínez echado esa pelota fuera del campo tiempo de juego exactamente 10 minutos 8 segundos y 53 segundos 53 centésimas perdón va cortita la pelota para el equipo argentino centro largo de Cuchufo el balón viene directo hacia Batista que se le va para cabecear la pelota va a ser en última despedida fuera del campo de juego por intervención del jugador Ruggeri totalmente adelantado la pelota al derecho Leo Rojas González ganó cuando tranquilamente Jorge Oladicea como back central se mueve Chirino la pelota a la derecha Reina Julio César Julio César fijando la punta Leo Rojas proyectado Leo entrando Julio César atento Reina balón para él Reina no puede pasar marca Olártico Echea aparece por allí Franco rechazo largo hacia el otro campo contra gol argentino Maradona por el centro Percudani insiste Argentina pelota a la derecha ahí está Justi Justi otra vez entrando al área a la marca Vázquez viene el tiro Dalba González ganó cuando se cierra en última instancia a Jorge Oladicea y pierde la pelota fuera del campo de juego al córner muy buena la maniobra de Jorge Oladicea cuando la opción del portero González ganó se resultaba comprometida a tomar sentido de aquí la atención el propio Maradona va a ser el encargado de ejecutar el tiro se demora la ejecución del tiro de Gina va a la orden del árbitro Panamericana vía satélite en directo desde el estadio de River Plate balón arriba se cierra bien la defensa peruana en el equipo rechazo al contragolpe Irano se cruza bien en dirección de esa pelota allí el jugador Atlántico Echea va saliendo por derecha Cuchufo regresa para dominar en última instancia la saga nacional y la pelota termina en las manos del portero González ganó está muy sentido Humberto Percudani está prácticamente en una pierna bien responde la defensa peruana algunos sobresaltos las incursiones sobre los laterales pero muy firme el bloque trabajando precisamente en eso con sentido cooperativo Jorge Ola Echea malo en servicio recupera Percudani caminando sobre la pierna parón para Maradona pone rápidamente allí la pierna el jugador rechera la pelota se pierde fuera del capo de fuego al córner tiro de esquina a favor del equipo argentino nuevamente ubica la pelota en el lugar del tiro de esquina Maradona allá de esa pelota arriba el caso de parte de Luzo Reina complementando Julio César Uribe replegado Banco Continental más servicio más ventajas nuevamente harina preparada Blancanieve que regala prácticas espátiles Leo Rojas llevando esa pelota Jalón hacia atrás Julio César Uribe pisando el globo encuentra finalmente allí la pelota Luzo Reina Luzo Reina Irán acatando por la izquierda linda pelota para Irán Atención Irán Franco pidiendo el globo Irán se remata la pelota está pingando va a recoger Argentina por acción de Tapia Alfaro Tapia Luzo Reina Maradona Tapia la pelota se pierde fuera del campo del juego lateral en la cumbre de la en la cumbre de la boda quince de setia y el gran paso bocaditos crimpy sabor que suena marco al paro al paro prueba de larga distancia pelota que se pierde completamente del día fuera del terreno correspondiendo saque de fondo para el equipo nacional de Perú es Panamericana la gran cadera peruana vía satélice en directo iniciando la cobertura total de la Copa América 1987 quince minutos de juego en la parte primera del encuentro marcador en blanco sin duda Humberto que Perú está conteniendo bien al equipo argentino con un Maradona que está trabajando con capacidad la reconocida con un Alfaro que se junta con él también con Tapia fundamentalmente sobre el sector derecho pero Maradona sin quedarse en un sector fijo a veces sobre derecha a veces sobre izquierda obligando incluso a Leo Rojas y escapándole aquella marcación que todos pensábamos pegajosa de Reina si se hubiera movilizado en la mitad de la cancha está jugando arriba fíjense ustedes como Cuña el hombre más adelantado de la selección al vice del este Maradona y entonces Reina tiene más altura incluso para aportar balones hacia arriba Humberto ataca el equipo Perón ahora y en busca de la pelota por allí el jugador Roberto Martínez en momentos de que la reviso castiga falta en perjuicio del jugador Alfaro Aguar Brown sale por izquierda Chuchufo volviéndose todos los hombres de la Zanga Argentina balón a izquierda sobre el artículo de Chea quitando allí la pelota con Franco Navarro engancha de atrás balón que se pierde fuera del campo de juego lateral a favor de Argentina Signal Plus con nueva fórmula antigérmen deja tus dientes realmente limpios y de la tierra royal tu rico alimento en todo momento castigó el árbitro paul de Lea Rojas ataca Percunelli por de izquierda se va colegando a tempo la pelota bien levantada sobre el área de Candela buen rechazo va a tener Batista aquí la Batista finalmente tras chocar en el cuerpo de los hombres de la delantera Argentina la pelota termina por la línea blanca fuera del campo de juego en saque de meta que corresponde al equipo blanco y rojo de Perú 0 a 0 el marcador tiempo de juego 17 minutos 4 segundos dos marcaciones de tampilla de parte de Argentina sobre peruanos Caso Ruggieri siempre con Franco Navarro y Tocinco ahora siguiendo el mando arriba cuando recibe la pelota a Coquirano y por otra parte Batista se encarga de la marcación de Julio César Uribe perotazo que viene arriba Franco va arriba allí Ruggieri trata de tomar Batista frente a Brown despeje de este Chirinos Franco la cambia de izquierda buscando a Julio César Julio César se nota que se pierde fuera del campo de juego al córner y CCC es puro corazón Perú-Argentina cuatro veces cuatro veces por semana somos Aero Perú somos nuestra América ha servido el tiro de esquina rechazo de Isla cerca de Juarez la reina para tirar choca la pelota del cuerpo del jugador Justi y se pierde fuera del campo de juego al córner otra vez tiro de esquina a favor del equipo peruano va a cobrar ese tiro de esquina atención bien colocado Franco bien colocado Julio César Uribe yo tomo cristal la mejor cerveza del Perú Cocoa Winters con la pureza de la Cocoa que usted prefiere Cocoa Winters Percudani Batista Percudani rechazo bien de la saga peruana balón al centro del campo arranca Irano Franco por la derecha muy avisado el servicio se arroja de calentina Ruggeri pelota que se pierde fuera del campo de juego lateral para Perú se adelanta Leo Rojas cerca Reina atento Franco por el medio Campo Uribe para pelota sobre Irano de espalas al pórtico enérgicamente marcado lo despojan de la pelota allí va el globo sobre el centro de la cancha buscando a Tapia se arroja bien Cedric Vázquez recupera Argentina acción de Maradona empieza a correr cambió a la izquierda allí recibe de la pelota bien colocado al paro por ese sector para adentro va Percudani rechazo enérgico de Chirinos por el centro no hay nadie se cierra Cuchufo gran trabajo de Cuchufo pelota hacia atrás Ruggeri por la izquierda por la Ticoechea por el centro Brown Brown hacia Tapia toca en Olaechea el foco de Maradona remata al arco responde inmediatamente José González Ganosa Banco Continental más servicio más ventajas nuevamente harina preparada Blancanieve que regala prácticas estátiles situación de la Copa América 1987 pelota que lleva Lucho Reina dejando para Julio César Uribe buena maniobra sigue Julio César lo barren el árbitro para castigando Paul en perjuicio de Julio César Uribe allí donde está señalando el árbitro castigando tiro a favor del equipo Notrani mostrándole tarjeta amarilla número 2 Batista del equipo argentino crece crece Perú atención para ese tiro libre Irano Julio César se van colocando frente a la pelota también Lucho Reina Julio César manda adentro a Reina Irano deja atrás para Julio César levanta el centro hombre levantado Navarro y ya estaba en posición prohibida tiro indirecto en consecuencia por posición prohibida de Franco Navarro está ordenando el árbitro balón que mueve Brown en dirección del portero Islas Alfaro dale Alfaro Cuchufo por la derecha insisto gran trabajo del número 9 argentino Cuchufo dentro del campo desapareció un poquito Roberto Martínez la pelota en medio terreno y también Julio César Chirinos pica la punta Irano contraataque de Perú atención Irano lo barren otra vez allí ahora cuando el hombre se escapaba tiro libre a favor del equipo nacional de Perú 22 minutos cartas preocupantes de Perú sobre base de habilidad Irano arriesgando Uribe apareciendo de complica en el toque la defensa del Micheleste buen momento del equipo peruano queda Regena como último hombre le adelanta Jorge Olaetrea Uribe también está atento para tomar el tiro libre bien perfilado Jorge Olaetrea Islas recortado ligeramente al poste izquierdo algo molestado por el sol Uribe y Olaetrea frente al balón cuatro hombres en la barrera el Micheleste ligeramente adelantado en relación a la indicación del árbitro se sigue adelantando la barrera el árbitro mandó más atrás toma carrera Uribe disparo directo al marco controla la pelota el portero argentino en la cumbre de la boda 15 de Zetia y el gran farsa bocadutos crimpy sabor que suena rico entraba Maradona por la izquierda levantando centro directo al marco en momentos en que Cedric Vázquez bien colocado no quiere problemas y echa la pelota fuera del campo de juego al córner y lo dejira para el equipo argentino frente a la portería que defiende González Ganosa se van colocando los hombres ahí está Batista bien colocado sube Yuzzi se eleva primero que todo González Ganosa y terminó el peligro percudar y molestando al arquero peruano la pelota a la izquierda Roberto Martínez sobre Uribe trabado va un hombre con todo frente a Julio César Uribe lleva la peor parte del jugador argentino y el juez está castigando infracción acciones momentáneamente paralizadas pero ahora buscar a Julio César Uribe este inteligentemente dejó pasar al jugador argentino y este cayó al piso llevando la peor parte del encontronazo es Panamericana la gran cadena peruana vía satélite en directo desde el estadio de River Plate en la inauguración de la Copa América 1987 Signal Plus con nueva fórmula antigérmen deja tus dientes realmente limpios y sanos ven al mundo delicioso de gelatina royal un poco arriba el pie de Uribe como siempre la verdad es lo único que importa en esto ¿no es cierto? pero venía con todo el jugador argentino y al fin de cuentas Uribe se defendió creo que están trabajando muy bien el mencionado Uribe de Irano Franco Navarro muy marcado por Ruggeri marcación estampilla de casi todos los hombres de la defensa albiceleste pero un Perú que ahora ha igualado el trámite incluso está llegando más que el equipo local Humberto va poniendo la pelota en juego rápidamente a la de Shea Cedric Vázquez Julio César Uribe entrando por izquierda Julio César buena maniobra para salir de dos tres jugadores otra vez lo barre y decomete impresión al catorce Yusti en la única forma en la que pueden controlar los jugadores argentinos la sábiles maniobra de Julio César Uribe convertido en el blanco ideal de los jugadores argentinos Franco Navarro totalmente marcado por Ruggeri va a cobrarse el tiro libre Cedric Vázquez adelantado todo el equipo peruano observen como se mueven los hombres frente a la portería el cabezazo de Diálogo va sobre el sector del centro del campo el balón para Leo Rojas pide a Leo escapa Tapia por la izquierda llevando a Pelota recupera Perú buena jugada Reina dando a Franco Navarro lo marcan entre tres vean ustedes trata de recuperar Reina la presa queda picando allí frente a Brown la hecha sobre el sector izquierdo recupera Reina Chirinos ahora no se para bien Chirinos todavía en ese puesto cuando el árbitro castiga infracción de Chirinos sigo libre para el equipo argentino estamos exactamente en los 26 minutos 2 segundos y 8 centésimas buen rechazo de Perú sin embargo el despeje es apurado por parte de Reina pelota picando Maradona que se mete se mete Tapia también despeje de la hecha en definitiva insiste ahora Batista la pelota cae sobre el campo peruano ahí va rechazando rápidamente la echea pica sobre la punta entra procura de la pelota de la anticoechea arriba Uribe recogiendo a Maradona moviendo la pelota derecha Tapia entra por derecha rematando Yusti había caído al piso otra vez Maradona Alfaro por la derecha se resbala Alfaro a la marca Cedric Vázquez que saca limpiamente la pelota está recogiendo sobre tierra ahora el equipo de Perú vamos vamos muchachos sin inos Julio César Uribe Julio César salió de dos foul de Alfaro contra Julio César Uribe tarjeta amarilla para el número uno y allá cae otra vez víctima del foul del jugador Julio César Uribe recurriendo a jugadas arteras a los hombres del equipo argentino para frenar particularmente a Julio César Uribe 27 minutos de la primera etapa del encuentro no pasa nada cero a cero el marcador ahorre en la CCC CCC es puro corazón Perú Argentina cuatro veces por semana somos Aero Perú somos nuestra América lo golpeó mal Alfaro a Uribe evidente que la usina creativa más importante se sabía antes del partido se confirma en el partido es Uribe está trabajando muy bien y Argentina más allá de los pelotazos desde los laterales no llega en posibilidades de pared de acciones bien urdidas aunque Maradona por supuesto con tape y Alfaro siempre engarzan acciones importantes pero el sexto que remate de Maradona el único que ha hecho y que contuvo bien abajo Caico González Ganosa en el resto no ha inquietado el conjunto albicelete un Perú señores jugando con personalidad y eso ya es muy importante balón gobrado por Jorge Alaechea sigue eligiendo para Curcio César Uribe en momentos en general Castilla Falta de Uribe balón movido rápidamente por Alfaro pero antes de que vaya la orden del árbitro 28 minutos con 22 Tapia Tapia para Argentina servicio a la derecha pelota que se toca fuera del campo sobre la línea blanca de costado corresponde lateral para el equipo peruano César Uribe que se busca de la redonda Panamericana cobertura total de la Copa América 87 que aquí se inicia con este partido entre Argentina y Perú mañana transmitimos desde Rosario yo tomo cristal la campeona de la calidad Cocoa Winters con la pureza de la Cocoa que usted prefiere Cocoa Winters para el tiro de lucho Reina Islas obligado a una forzada intervención no muy segura sin embargo saliendo Argentina desde atrás pero trazo de Ruggeri de Yusti digo parece que había falta sobre Maradona el árbitro sin embargo deja seguir va saliendo bien Yusti pica a la derecha el caso de Second Pass la pelota va hacia Tapia Tapia cambiando a derecha entra Maradona busca que tocar la izquierda salva González Ganosa no te evites el peor que peruano que salva providencialmente la portería de Segura de las genialidades de Maradona con la pierna izquierda dentro del área forzando la intervención de González Ganosa y salvándose providencialmente la portería peruana de una casi insegura caída sin duda que fue lo más claro que ha tenido hasta ahora el conjunto argentino una acción muy bien urdida por Maradona muy creativo y cuando lo deja de creativo establece su posibilidad gran jugador Maradona no hay que regalarle ni media pelota ni medio metro porque siempre está el genio procurando la jugada impensada los encuentros de Héctor Tapia hasta ahora lo más importante que ofrece el conjunto argentino en ataque un ojo lo de Precudani sin pesar arriba se buscan los laterales la subida de Ruggeri o de Brown alternadamente pero en el resto no hay mayores inquietudes esta la apuntada a ustedes la más importante porque allí estuvo en un tris de caer la valla de González Ganosa se ha marcado a Irano de una forma mucho más firme que al comienzo yo diría que en el principio lo subestimó tal vez Carlos Salvador Bilardo a Irano pero ahora Cuchifo no lo sigue ni en este instante no le pierde pisada ni en este momento lo sigue a toda hora y aquí está junto a Irano en su campo tratando de frenar a este hombre que empezó muy bien y que ahora se ha quedado un poco yo creo que en la medida que puedan aparecer otra vez Uribe e Irano tocando balón y ganándole las espaldas a los volantes de Argentina pueden estar las mayores posibilidades del conjunto blanquirro por supuesto que el empate sirve empate sirve como no es significativo es importante como también es importante la personalidad y lo reitero que ofrece Perú esta tarde en River Humberto bueno Roberto Martínez fue el hombre que protagonizó esa última jugada allí en la línea extrema cuando vuelve la carga argentina jugada de Alfaro Roberto Martínez entrega hacia atrás recupera para el equipo peruano Lucio Reina trabándose con Batista la pelota lo tiene Perchidane que va para adentro de Maradona clarifica un tanto de fuego sobre la izquierda en dirección del Artico de Chea pretende sacar un centro o el Artico de Chea regresando Leo Rojas en momentos en que el árbitro está señalando infracción a favor del equipo argentino sube Brown sube Ruggeri se van todos sobre la portería de González Ganosa tiempo de juego exactamente 32 minutos clavados en ese instante señoras y señores del partido que usted ve por Panamericana la gran cadera peruana tira directo hacia el área cabezazo el Artico se queda parado González Ganosa cuando Brown había subido para impulsar ese pelotazo González Ganosa se quedó haciendo Vita y casi casi hay sorpresa para la portería peruana que está pasando apuros en estos últimos minutos vamos muchachos tranquilos Banco Continental más servicios más ventajas nuevamente harina preparada Blancanieve que regala prácticas espáticas largo rechazo controla la pelota Batista Batista al medio campo buscando al faro otra vez Batista golpe de cabeza está cometiendo infracción en perjuicio del jugador Lucho Rey no pensó seguramente el árbitro colombiano que iba a tener tanta participación en el desarrollo de la sección ya habíamos dicho convertido en un concierto de silbato el encuentro no hay sucesión de continuidad en la maniobra en la cumbre de la boda 15 de Cetia y el gran paso bocaditos crimpy sabor que suena rico en el terreno de juego se observan pareja de jugadores índice claro de la forma que se está marcando sobre todo en el sector argentino largo pelotazo a la izquierda se cierra la estrella cuando llega el capitán Maradona la pelota termina por la línea blanca fuera del capo de juego el tiro de gira que corresponde al equipo argentino otra vez sube Brown buscando que conectar de cabeza frente a la portería que defiende el portero González Ganosa Ruggeri también ha trepado atención se colocan los hombres frente a la portería de González Ganosa buen rechazo de la zona peruana insiste ahora Tapia por la izquierda otra vez pelota arriba González Ganosa primero se todo cargando en forma ilícita la pista se hace perder la pelota rechazo de Roberto Martínez insiste Argentina gira Perjudán y se arroja el piso repaso largo hacia el sector derecho Perjudán y se arrojó el piso buscando que impresionar al árbitro balón fuera del terreno lateral para Argentina dice el árbitro 0 a 0 el marcador 34 minutos 45 segundos o la artículo Echea hacia Perjudán y balón fuera del campo tocada por el argentino Signal Plus con nueva fórmula antigerme deja tus dientes realmente limpios y sanos Gelatina Royal tu rico alimento en todo momento practicar laterales dos hombres cobrando de forma incorrecta el servicio lateral va a poner la pelota en juego ahora el equipo nacional recibiendo allí Chirino saliendo con pelota pica la punta sobre Irano o la artículo Echea traba Franco insiste ahora Navarro trata de ir en busca de la pelota por la izquierda enérgicamente marcado allí lo desplazan de la pelota arranca por la izquierda Alfaro rechazo de Jorge a la Echea Julio César Uribe para el equipo de Perú va tratando de poner tranquilidad Irano Irano Franco por la punta Irano busca Franco por la derecha Amaro el servicio rechazo del artículo Echea Maradona se arroja bien colocado allí ahora el jugador Chirinos pelota a la derecha devuelve la visita al equipo argentino por la siguiente Alfaro se le escapa Tapia por la izquierda trata de tocar bien ubicado Yusti otra vez sobre Tapia Percudani buscaba Maradona rechaza atrás Vázquez choca la pelota en el cuerpo de un hombre de Argentina entra por la derecha tratando de tomar Cuchufo cuando la pelota sale despedida fuera del campo de juego el árbitro castiga faul escapa Alfaro centro al área controla tranquilamente esa pelota el jugador Jorge Olaechea malo el servicio Cuchufo controlando dio a Batista rechaza Perú insiste por allí ahora Yusti centro sobre la izquierda frente al arco estaba colocado Percudani buena intervención de González cuando ya estaba el hombre en posición prohibida posición prohibida de Percudani exactamente a los 36 muy bueno de todas maneras el servicio de Maradona estaba adelantado Percudani pero le colocó la pelota en forma magistral solo hacia adelante para recibirla con todo a su favor se ha quedado un poco la última línea Humberto me parece en estos minutos ahí le reclamaba consentido Olaechea a González Ganosa que no pretenda agarrar jalar todos los balones sino pegarle el puñetazo que evita precisamente los problemas que puedan plantear buscando la trampa de los tallas y los hombres del equipo argentino lo consiguen en efecto adelantándose a la acción de Franco Navarro que se ha ido por la punta para tener más terreno para maniobrar pero está celosamente marcado por Ruggeri el número 19 la pelota la viene jugando Justi abre sobre izquierda Olarticoe se ha adelantado arranca este hombre atento Percudani recuperando la pelota Perú la pierde por la acción de Tapia abre sobre el derecho buena intervención de Cedric Vázquez espera el bote va arriba le cometen foul cabezazo aplicado contra el jugador Cedric Vázquez por parte de Justi cae al piso el jugador peruano y va a tomarse tiro libre para la blanca y roja de Perú queda en el piso Cedric Vázquez acciones paralizadas a los 38 minutos de juego de la parte complementaria del encuentro es Panamericana vía satélite en directo desde el estadio de River Plate en la inauguración del campeonato Copa América 1987 ingresan los camilleros ahora el árbitro ordena que atiendan al jugador peruano a un costado del campo evidentemente arriba Justi buscando toda ventaja frente al muchacho Vázquez en momentos en que intentaba rechazar queda en inferioridad de condiciones retirado a un costado del campo Perú momentáneamente con 10 hombres va a reanudarse el juego con tiro libre a favor de la selección blanca y roja de Perú vamos vamos muchachos Jorge Oladechea está frente a la número 5 Julio César Uribe cerca del semicírculo también Navarro Reina también Roberto Martínez es el que se pierde un poquitito está allí ahora sobre el sector izquierdo larga pelota la punta zurda donde aparece Irán Irán está marcado allí ahora balón que se pierde fuera del terreno lateral que va a ser el equipo peruano a pesar de que Alfaro no quiere soltar el balón va a cobrar Roberto Martínez está pidiendo permiso para reingresar Cedric Vázquez ya reingresa desmarcado Reina Oladechea adelantado también Requena balón para Franco le ganó la maniobra a Ruggeri hacia la pelota Reina jugando por derecha Julio César Julio César tiene que perder así terreno buscando que habilitar a su compañero mejor colocado se le escapa la pelota Leo Rojas y se pierde fuera del campo de juego en lateral para el equipo argentino para el servicio de costado ahí en procura de la pelota Justi moviéndose por ese sector Ruggeri pegado a Navarro balón por la izquierda viene el centro hay rechazo del jugador Requena insiste Justi por la izquierda buscando la intervención de su hombre mejor colocado Olartico Echea otra vez para Justi trata de salir allí de la marcación de Nero Rojas no lo consigue ahí despeje en este instante de parte el jugador Requena cambia la punta Julio César otra vez el rechazo para Olartico Echea va a reír de procura de la pelota enérgica la marca se le va a la Echea ahí está recogiendo rápidamente Jorge se barre bien rechaza cortito entregó la pelota Reina cae en el último trabo de Perú rechazo definitivo balón que se pierde fuera del campo de juego lateral para el equipo argentino a los 40 minutos 52 segundos en la parte inicial del cotejo cero a cero el marcador Perú sigue siendo temible rival para el equipo argentino centro peligroso Percudan intentando el cabezazo va la pelota sobre el sector izquierdo otra vez a la marca Lucho Reina vuelve el jugador argentino cae al piso y el árbitro castiga tiro libre y tarjeta amarilla Franco Navarro mostró el árbitro la tarjeta amarilla a Franco Navarro se va ahora para adentro Ruggeri el hombre que lo marcaba y al cual le cometió la infracción Franco Navarro lógicamente Franco muy nervioso está celosamente custodiado por Ruggeri que no le pierde pisada va a tomarse el tiro libre sobre la portería de González Ganosa Batista sube sube Brown amontonamiento de hombres todos a los empujones allí los hombres en la barrera de Perú le ha marcado Tapia la pelota sobre el pórtico finalmente hay otro rechazo de la saga peruana pero choca en última instancia en el cuerpo de Brown que vuelve a intentar el cabezazo y el juez se está castigando como corresponde tiro de espeje a favor del equipo peruano a los 42 minutos de juego de la primera etapa del encuentro y no pasa nada 0 a 0 Perú Argentino en River Plate va a hacerse el despeque Jorge Olaechea largo pelotazo hacia el otro sector arriba Ruggeri Chirinos en la devolución trata de escapar Irano allí sale con todo Brown Alfaro sobre su propio sector intervención de Cuchufo se nota en medio campo trababa Julio César otra vez Cuchufo la juega Tapia Tapia Justi se le encuentra Irano 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 Buena maniobra en última instancia le cierra el paso Batista Batista Recoge la pelota en última instancia bien colocado Justi contraataque que lleva por izquierdo la Articoechea a toda velocidad se coloca Percudani se coloca Tapia también Maradona Malo el servicio aprovecha Reina para controlar vamos vamos muchachos tranquilos Malo el servicio Batista recogiendo medio campo ahí está Tapia con la pelota atento Maradona atento Alfaro largo el pase para Maradona por la izquierda va a sacar el centro remata violento al arco la pelota se le pasa entre el poste y los brazos al portero González ganó y no ingresa de milagro la pelota se pierde fuera del campo de juego al córner que zurdazo de Maradona va a tomar sentido de esquina desde la extrema derecha sobre la portería sur que defiende en estos primeros 45 minutos de juego José González ganó va a cobrar el número 20 Tapia atención todo esto a los 43 minutos y 54 se queda González Ganó Batista trata de tomar esa pelota sube allí bien colocado por la izquierda Ruggeri otra vez Batista levantando centro arriba va Justi pelota que se pierde fuera del campo de juego corresponde saque de meta para el equipo nacional de Perú dos hombres que caen al piso frente a la portería de González Ganó esta es Panamericana iniciando la cobertura total de la Copa América 1987 Ruggeri ha caído en forma espectacular también con un jugador peruano en la incidencia un equipo que ha perdido entiendo en estos últimos minutos el control en la zona central las subidas de los artículos ya lo complican a Perú los centros también y lamentablemente Caico no está con la firmeza de los 20 25 minutos iniciales cumplidos ya los 46 minutos de juego empiezan dos descuentos en esta primera etapa del encuentro jugándose aquí en el estadio de River Plate en la iniciación de la Copa América 1987 un equipo peruano que empezó con gran personalidad que planteó luego del enredo de los primeros minutos un juego tranquilo ordenado aunque sin mucha peligrosidad ofensiva y que luego ha ido cediendo posiciones peligrosamente sobre todo por inseguridades de José González Ganosa que en hasta en dos oportunidades complicó su propia actuación va a corresponder atención tiro libre para el equipo nacional de Perú está jugándose repetimos tiempo adicionado en esta primera etapa con el marcador en blanco Dobro Reina en dirección de Uribe rechaza de Batista la pelota de su propio campo corre Franco en procura de la pelota marca Ruggeri pretende sacar un centro la pelota se pierde fuera del campo de juego saque de meta para el equipo argentino no el árbitro ha indicado previamente por indicación del juez de línea lateral lo hace Ruggeri en dirección de Yusti busca por medio campo allí trata de arrancar vigo la picoechea la pelota tapia centro mueve el corcito atrás la protesta ahora civil a Batista abre Cuchujo libre Cuchujo se mueve atento al faro Cuchujo cambia de frente no hace mala forma Julio César Uribe no puede controlar todavía ahora sí en jugada de lujo finalmente al faro le quita la pelota pero dejando la pierna arriba foul a favor del equipo blanco y rojo a los 47 tiro indirecto jugada peligrosa está indicando el árbitro colombiano Jorge Oladechea está ubicando el balón atento por la izquierda Cedric Vázquez Roberto Martínez por el medio terreno Franco hasta ahora por el lado izquierdo Irano por la derecha por el centro no hay nada Oladechea le da la pelota atrás González González Ganosa está por terminar el primer tiempo y nos parece muy bien hay que cuidar este empate 0-0 ahí se entretienen los hombres de la saga peruana entregándola a José González Ganosa evolución de González Ganosa levanta el brazo el árbitro exactamente en el centro de la cancha terminó el partido prolongado hasta los 48 minutos 19 segundos 0-0 Perú 0-0 Argentina buen resultado para el equipo peruano que llegó aquí evidentemente sin la corrección todo listo para comenzar el segundo tiempo y vuelve a relato Humberto Martínez Morosín bien atención Perú que comienza en este preciso instante el segundo tiempo del partido aquí en el estadio de River Plate ahora ataca Perú de izquierda a derecha en su pantalla mientras que el equipo albicereste lo hace de derecha a izquierda segundo tiempo del match Julio César Uribe ahora lo frena allí el jugador Olartico Echea cometiendo el foul al número 10 peruano Julio César Uribe que ha sido permanentemente parado por los hombres del equipo argentino a base de foul Julio César otra vez va recibiendo la pelota allí Batista Batista Olartico Echea Irán en la marca Chirino Uribe Armando Maradona con esta ciudad Percudani encontrado detrás Sigo Percudani tranquilo Pobrado el 10 para atrapar a este carro estaba que van a decir es el 5 tío cuando el árbitro está indicando que las faltas a favor de los delvites en este puerta de la medida al fórmula y en lateral como de Alfaro Alfaro a Cuchuco marca Cedric pero está fuera del campo otra vez Cuchuco trata de tomar Maradona y la filada de Maradona la pelota a las manos de José de Calejana ahí está auxilando Percudani Lucho Rey Julio César de Uribe alo el servicio trabó allí la pista Percudani dentro para Maradona se lo frente el arco gol Argentina un error de Julio César de Uribe que regala la pelota el pase viene servido inteligentemente para Maradona y ya se sabe hombre al que no se le puede conceder ninguna ventaja y exactamente a los dos minutos y otros segundos de la etapa inicial marca el primer tanto del partido Argentina 1 peluchero un error de Uribe no se puede arriesgar un hombre con su experiencia con su bagaje internacional un balón ahí cuando estaban dos jugadores argentinos para grabar la pelota sino la acción el pase a Maradona y por supuesto se resolvió con la solvencia propia de un tránsito nada común un fenómeno de fútbol superando el esfuerzo de Caíco González ganó lástima este gol un canto entrañero un barco hubo un barco lo habíamos visto ya que Maradona había creado dos serias situaciones en el primer tiempo y que evidentemente todo o gusto de lo que podía estar sentida se daba ligado a la inteligencia y a la habilidad desde la tarde, se va a ver, al seguido se le puede suceder la mínima ventana. Ahora hay falta que se produce ahí en el centro del porcentaje de nuestro reino, va cebrando rápidamente Chirino. ¡Vamos, vamos muchachos! En estas terminas como se están hiciendo para Pedro y va, centro y directo al área. Hay rechazo apurado allí ahora de Argentina, pero haciendo jugado Justi. Ataca Argentina por derecha al paro. Se lo pasa al centro del área peruana, o la Echea, reina que trae a ir hacia el globo, Tapia, sobre la punta, en busca de Cuchufa, adelantado, Batista, Cuchufo, atento a Caricudani. Posición prohibida de ese hombre, cuando está recibiendo la pelota tranquilamente González Ganosa, ya el árbitro del encuentro había penado, posición prohibida, y en consecuencia, tiro de esteje a favor del equipo de Perú. Tiempo de juego, 3 minutos 48 segundos, en la parte complementaria del encuentro, Argentina 1, Perú 0. Con la defensa, se dio de la pelota en el cuerpo de Patista, y tiro de camisa otra vez, rechazó posteriormente, la pelota se pierna, fuera del campo de juego, y otra vez lateral para el equipo argentino. Ahorre en la CCC. CCC es puro corazón. Perú-Argentina, cuatro veces por semana. Somos Aero Perú. Somos Nuestra América. Jorge Irán, ayudándose la pelota. Vuelve a rato, a Luis Aparrao, para volver, en telegreso de Islas. Esa es Raúl. Molestado por el sol. Islas, está pidiendo el esférico para atrás. Hola, Arturo de Sea. Ahí está el número 16 argentino, ganando con el esférico. Patista. Pati Vino hacia adentro, pesando a Tapia. Federica Vina, y un forzado allá para cortar. Vamos, vamos Perú. Irán otimiendo el globo, por el centro del aro. El plantoso viene hacia él. Controla ya. Daba juego para Uribe. Se interpone Yusti. Para Alfaro. Arranza para delito. A la marca base, la luz para el campo, lateral que va a hacer el propio Alfaro. Yusti. Fer Tudani. Yusti. El pase de Tapia atrás. Trata de intervenir allí, Roberto Martínez. La pelota se pierde, zona de campo de juego. El lateral que corresponde al equipo argentino que gana 1 a 0. Yo tomo Cristal, la mejor cerveza del Perú. Cocoa Winters, con la purisa de la Cocoa que usted prefiere. Cocoa Winters. Este mal cobrado de lateral por parte del jugador del giro Cuchuco. El árbitro ordena repetición de lateral pero ahora a favor del equipo de Perú. Nuevamente, la pelota fuera del campo. Le levanta sobre el gasto en busca de la pelota. Bueno, de lateral trata de ingresar en busca del equipo allí Navarro. Fija el medio campo, se le escapa la pelota Julio César Uribe. La cambia, viene a la derecha, El procuro de la pelota va colocándose atento por sector derecho el player requiera que levanta a centro al marco cuando se ve la isla. El procuro de la pelota cayendo así en forma parcosa dando la sensación de que podía crearse a mí los situaciones de riesgo sobre su propia portería. Ahora el balón para Portulani. No alcanza a dominar y con la redonda se va duro al terreno. La lateral a favor de Perú. Vázquez, Divinos, Vázquez, cambia al centro Julio César Uribe, Uribe, Julio Sport de Mesa bien colocado, Requena, Requena, Reina, Irano, no puede pasar, necesitará la propia en contacto con ella Tapia a velocidad. Tapia, Perjudani. Contra la área. El paso apurado allí. Es parte de Jorge de la Echea. Está controlando por derecha Alparo. Directo al marco. González ganó y llegando primero que todo. Leo Rojas. Medio campo de Leo Rojas en el segundo Reino. Avanzando Reina. Reina. Está ahí a Franco. Leo Rojas. Franco por la punta derecha. El balón iba sobre Roberto Martínez cuando el juez está pitando infracción en perfilio de Julio César Uribe. Medio campo de registro argentino. Tanto continental. Tanto continental. Más servicios. Más ventajas. Nuevamente harina preparada blanca nieve. Te regala prácticas espátulas. Tan largo que pasa por la línea blanca final para perderse fuera del terreno. El saque de meta que corresponde al equipo argentino que gana uno hace tiempo de fuego. Exactamente ocho minutos y siete segundos en la parte final del Cote. Argentina uno, Perú cero. Diego Armando Maradona a los dos minutos de comenzado en el segundo tiempo. Arriba Chirinos. Y va Franco en procura de la perroca. Se va recostando en Ruggeri. Respuesta sin infracción. Cobra Ruggeri de cualquier parte. El árbitro le llama la atención. Pero por favor había como diez metros. No sabemos qué protesta el público. Está señalando ahora el árbitro del guardia del cual debe ejecutarse. Todo esto es parte de una cuérdida de tiempo que psicológicamente tratan los argentinos incluyen el rendimiento del equipo nacional. Ocho minutos con cincuenta y cuatro. Pero hasta que tiene Trau. Largo en dirección de Percudani. Adelanza Cedric Marti. Trata de aparecer Maradona. Ahora la pelota viene allí. Y acá repose rápidamente está pensando para tirar. La pelota impulsada en forma larga por parte de Zapi. Se tiene totalmente alta y afuera. Hace el fondo para el equipo nacional de Perú. Panamericana. La gran cadena peruana en cobertura total de la Copa América 1987. Mañana transmisiendo directamente desde Rosario. Y nuestro compañero Miguel Cortanova desde Córdoba cubriendo las tres sedes de este torneo sudamericano. Y de procura de la pelota por el izquierdo de Irano. Recupera el elenco argentino. Largo pelotazo a la derecha. No hay nadie colocado por ese factor. Valente se pierde fuera del terreno de fuego. Terevicio de costado para el equipo de Perú. Hay un hombre de Perú que está calentando a un costado del campo. En la cumbre de la boda a Quince de Cetia y el Gran Pazzo. Bocaditos Crimpi sabor que suena rico. Saliendo Leo Rojas por la derecha estaba la intervención de Julio César Uribe de Esteja Brown con el artículo de Chea. Mercurani le arreglaba la pelota a Irano contra el ataque de Perú. Julio César Irano Irano descontando a dos hombres Cirinos Cirinos por la derecha bien. Julio César Navarro Navarro de espaldas al marco despojado de la pelota. La sopa de la pelota. El primero de Eugenio luego 10 minutos 52 segundos en la etapa complementaria. Argentina en ventaja 1 a 0 gol de Diego Armando Maradona el hombre y capitán del equipo que está nuevamente caído en el piso luego de este falso que fue cometido por los defensores del equipo nacional. Signal Plus con nueva fórmula antigermen deja tus dientes realmente limpios y sanos. Ven al mundo delicioso de Gelatina Royal se reincorporó Diego Armando Maradona Justi cobrando directamente al marco peruano se arroja al piso otra vez Maradona tratando de impresionar allí al árbitro nadie lo toca balón a derecha mucho Reina regresa Tapia empeñoso luchador el árbitro está castigando Paul de Tapia cobra Reina deja pasar el inquilino Julio César Uribe atento Irano Franco tratando de prenderse de su marca Irano Irano entrando por el centro la velocidad Uribe va para adentro también lo empujan lo derriban sometiendo la infracción a Irano y se adelanta Olaecea buscándose tomar el tiro libre cuando van transcurridos 12 minutos y 7 segundos de la etapa final del encuentro Argentina en ventaja 1 a 0 tiro tiro que entraña peligro en forma casi recta a la portería que define Islas molestado por el sol vamos a ver quién es el hombre de Perú encargado de ejecutar el tiro libre ahí está Porte Olaecea frente a la pelota Celtric Vázquez también también Irano también Julio César Uribe los 4 allí en un círculo de la pelota todos los hombres de la defensa Argentina atentos Julio César es el mejor perfilado esta defensa está muy adelante no mantiene la distancia de la mental y el árbitro está mandando más atrás Olaecea frente al globo se adelanta Chirino también Uribe se perfila la defensa Argentina o digamos mejor sus hombres no mantiene la distancia reglamentaria 9 metros 15 dicen el lamento el árbitro empeñado allí en que los hombres de la defensa Argentina fallan hacia atrás y no lo consigue ahora sí Olaecea Uribe sigue reclamando a los hombres del equipo de Perú tratando de sacar ventaja de la situación logró Uribe la pelota pasa alta por encima del arguero mientras que Isla hacia allí un número de la pelota de la pelota tocada por el portero que pierna fuera del campo de fuego al torno de la pelota de la pelota a favor del equipo nacional va a entrar Canilla a función del equipo argentino Canilla se prepara para ingresar en Argentina viene el tiro directo al marco con el sol cortico ¡Gol! ¡Gol! Periano Lucho Reina autor del campo del pase Lucho Reina exactamente a los 14 minutos la satisfacción para un jugador que voltado sobre el otro sector que dejó un cabezazo que superó a toda la defensa de Argentina Argentina como siempre le toca sin gol con Pilar no se repliega y se favoreció que Perú que se estaba armando otra vez con un Julio su servidio más vivo con un Irano con otra y Julio Tokio obligando al Val de terminar en esta posibilidad empatar el partido y darle un tono de intensidad enorme a todo lo que resta uno a uno señores estamos como empezamos y muchas posibilidades todavía restazo de la saga de Perú ahí está recibiendo la pelota Percudani arriba bien colocado Requena bueno el paso de Batista en dirección del sector izquierdo surge el portero José González Janosa haciéndose limpiamente de la pelota ahorre en la CCC CCC es puro corazón Perú Argentina cuatro veces por semana somos Aero Perú somos nuestra América ha quedado golpeado allí el portero González Janosa tiene que arrojar la pelota a un costado del terreno para que el árbitro permita que ingresen a atender al portero del equipo nacional que tuvo allí una maniobra arriesgada frente a la entrada del artico de Chea en momentos en que Perú ponía el silencio en este estadio con ese espectacular tanto empate que pone el marcador uno a uno a los 14 minutos si sigue Perú creciendo y siendo muchísimo más aquí frente a Argentina así es Humberto y la esperanza sigue creciendo porque repetimos Argentina hizo un golazo una pelota bien urdida a los dos minutos un error de Uribe todos nos equivocamos el balón bien aprovechado y Maradona que no perdona puso el 1 a 0 y allí hubo un desconcierto en los minutos siguientes que no aprovechó el conjunto local la táctica Bilardo es esa hacemos un gol nos replegamos se dio la iniciativa y pese a muy buenos trabajos sobre todo el Batista en la mitad de la cancha un volante que ha crecido a niveles realmente importantes en este partido a los que puede aportar un táctica más suelto en este segundo tiempo Perú comenzó a atacar apareció Uribe apareció el empuje de Chirinos en la mitad de la cancha y sobre todo Irano que había sido absorbido por Cuchifo algo más suelto más vivo más encarador se produjo el FAU que le terminó la pelota enviada al córner en el esfuerzo de Islas tras rozar en la barrera el balón impulsado por Julio César Uribe y a posteriori el cabezazo de Luis Reina que le da a Perú el empate y la posibilidad a todos nosotros a ustedes también de seguir soñando en estos 30 minutos que restan Humberto Zafia jugando a Percudani pierna arriba de parte de Yusti evidente pierna arriba sigue Argentina recurriendo al juego Brusco en esta oportunidad la víctima fue el jugador Chirinos corresponde el tiro libre a favor del equipo nacional de Perú tiempo de juego 17 minutos 33 segundos aquí en el estadio riverplatense 1 Perú 1 Argentina y en la derecha para Julio César Uribe a la marca Brown y hacia la pelota Yusti Olartico Echea sobre Maradona balón a la izquierda para Ipaulavi yo tomo cristal la campeona de la calidad Cocoa Winters con la pureza de la cocoa que usted prefiere Cocoa Winters había sacado tarjeta roja el árbitro pero inmediatamente le muestra a la amarilla el número 4 Leo Roja del equipo de Perú Olartico Echea a la marca Franco consigue que la pelota se estrella en el cuerpo del jugador argentino pero no puede evitar de ninguna manera el córner Franco se está replegando para defender de esta manera el empate 1 a 1 el equipo peruano pero esto nos parece un error va a tomarse el tiro libre al paro lo va a ejecutar 1 a 1 el campeador arriba González Ganosa rechaza bien para evitarse problemas pero se dirección de Reina Julio César Uribe entregado a la pelota en forma de suciosa la luz que se pierde suena del campo lateral para Argentina con la Artico Echea ahí va Maradona bajando la recupera Julio César entrega cortita entra rebantando a la Artico Echea centro al marco vuelve a González Ganosa pierde la pelota pero inmediatamente reacciona frente a Justi para hacerse el equipo con toda seguridad 1 a 1 el marcador que usted lo ve por Panamericana la gran cadena peruana vía satélite en directo desde el estadio de River Plate en la iniciación de la Copa América 87 ahí despeje allí del jugador y chifo la pelota viene a derecha Leo Rojas tras a Disfranco de la pelota Justi aparece Irano el balón movido con el sector izquierdo ingresó Canilla ingresó Canilla en el equipo argentino y que fue Estabia el número un 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 ingresó Canilla en el equipo argentino el reemplazo del jugador Tapia Canilla tiene el número 3 número 3 en el listado del equipo argentino se va formando la barrera del jugador blanco y rojo se prepara Eugenio para ingresar Roberto Martínez va a abandonar el terreno de juego a lo que parece visiblemente agotado y golpeado el jugador Roberto Martínez rengiándose dentro el estado del campo mientras que Dici lo empuja de hoy ustedes como no pueden evidentemente en el encuentro argentino con su comparamento ciudades innecesarias las actitudes impropias de campeones del mundo tratando de empezar a la fuerza y a Roberto Martínez vean ustedes cómo va detrás del jugador nacional el número 14 Yusti del equipo argentino a tomar el tiro libre Maradona cuando ingresa Eugenio La Rosa en el equipo de Perú el otro que puede darle la fuerza que está necesitando esa delantera del equipo nacional el final de Maradona para tirar lo hace directo al marco la pelota pasa por el final del horizontal fuera del campo saca de meta para el equipo nacional de Perú exactamente a los 21 minutos 5 segundos de la etapa complementaria del encuentro Banco Continental más servicios más ventajas nuevamente harina preparada Blancanieve te regala prácticas espátulas 1 Perú 1 Argentina en el estadio de River Plate vamos muchachos largo saque de la Echea el río de la pereza Batista busca Percudani va corriendo Leo Rojas en estructura de la pelota arroja al piso el jugador argentino a veces se pierde fuera del campo sobra al paro escuchando a Maradona dentro el primer al marco y ahí González ganó Zaparo frente de la número 5 tranquilo tranquilo manda su gente hacia delante balón al medio campo se le escapa y ahora el jugador Chirino va recogiendo rápidamente Chirino pica hacia delante a Perjudani de espaldas al córtico marcado Chirino buen puntazo hacia delante escapa Franco con la pelota se va colocando a Centino y dalo por izquierda sigue Franco perdido el globo le recupere rápidamente Chirino le queda con la derecha entra Batista procura el globo cuidando a su plan para Perjudani en el área Perjudani Perjudani cuidando hacia atrás se procura Garzano buen rechazo de Leo Rojas le defiende el equipo peruano uno a uno el marcador bonita manera de Julio César pretendía el turno no le sale se arroja ahora rápidamente bien colocado ahí el jugador cuando están luchando por ese balón armonosamente el árbitro está mostrando una tarjeta roja allí el árbitro está mostrando una tarjeta roja vamos a ver qué es lo que determina el árbitro a los dos parece echa a Batista el número dos y a Uribe a lo que parece se va Batista número uno del capo de juego y se va también Julio César Uribe quedan ambos equipos con diez hombres uno a uno Perú y Argentina aquí en el estadio de River Plate hay una hora Cuchuco y también a los expulsores trata de que Julio César Uribe abandone el capo de juego uno a uno el marcador y una vez más lamentablemente pues presenciamos lamentablemente debido a un ingrato espectáculo de un equipo argentino que campeones del mundo y todos no saben definitivamente perder no es la primera vez que Perú brinda espectáculos excepcionales y la única la única manera que encuentran los jugadores argentinos de frenar el excelente fútbol del peruano es recurriendo a la jugada artera a la jugada brusca acciones totalmente antideportivas tiro sobre el área allí se eleva José González ganó en momentos en que está empujando también allí el jugador Ruggeri el árbitro lo advierte ahora molesta Alfaro uno a uno el marcador y Perú sacando allí garra y valentía de sus propias debilidades cuando transcurren exactamente 24 minutos 45 le empata a los campeones del mundo aquí en River Plate uno a uno abrió el marcador Maradona para empatar con espectacular cabezazo Lucho Reina y ponerle el marcador uno a uno González ganó la pelota viene al centro allí la va recibiendo el jugador Maradona trata de irse hacia adelante en momentos en que le cometen infracción y el juez castiga tiro libre para el equipo argentino en la cumbre de la boda 15 de Cetia y el gran paso bocaditos crimpy sabor que suena rico va a tomar su estilo libre para el equipo argentino toca la pelota del cuerpo de Chirinos allí va rechazando a ellos ahora leo rozan abandona la portería González Ganosa exactamente Juárez consigue caer al picho con la redonda sin soltarla cuando el árbitro está castigando Pablo en superficie del portero González Ganosa por acción de Ruggeri ingresó Eugenio en el equipo Perono vamos a ver si por ahí se genera la fuerza que necesita el equipo nacional Brown se encarga de la marca de Eugenio pelota que viene sobre el sector izquierdo para Ruggeri marcado por Eugenio pelota fuera del campo de juego lateral para Argentina o la artico Echea acento Maradona pelota atrás Cuchufo Alparo malo el servicio tocaba a media su nombre de Argentina recupera bien colocado la Echea ahora Chirinos vamos vamos Perú 1 a 1 el marcador Brown Alparo ahí está en procura de la pelota bien ubicado Lucho Reina Eugenio Lucho Reina saliendo por la derecha Mucho Reina Eugenio Eugenio frente a Joe Brown buen servicio para Ángel Prábaro puede entrar para tirarse sobre el tórtico de la cruza inteligente en la última instancia bien colocado Justi y la pelota se pierde fuera del campo de juego al cerdo bueno el pase de Eugenio para Navarro pudo estar el segundo de Perú bueno lo de Reina también tratando de tocar tracando de fabricar fútbol y estuvo la pelota jugada al vacío y Perú se anima señores y tiene que salir esa actitud demasiado cerrada demasiado esperando Argentina para aventurarse más como lo hace ahora en campo rival vamos por los 27 minutos de juego cabezazo arriba por parte de Eugenio la roja la pelota junto al poste derecho se pierde fuera del campo de juego saque de meta para el equipo argentino que recurriendo a todo empata con Perú uno a uno aquí en el estadio de River Plate va saliendo Puchufo girando largo se adelanta Cedric en procura de la pelota la rechaza hacia campo argentino arriba Brown ahora Yusti tocando a derecha decidiendo Perchirani pinta la pelota sobre Salilla otra vez el centro trabado viene allí por parte del jugador más que el palón que se pierde fuera del campo de juego al corner a Maradona a ejecutar el tiro de esquina o la ECEA llamando a los hombres para que vengan a defender nos parece un error a montonar obras y que a la portería de González ganó se no conduce absolutamente a nada va a tomarse el tiro varios hombres arriba cuando finalmente choca en el cuerpo de Leo Rojas sale otra vez en la pelota impulsada fuera del campo nuevo tiro de esquina a favor de Argentina estamos ahora a los 28 con 20 Alfaro ejecuta el tiro otra vez rechazo de la saga peruana pero me parece que antes tocaba con golpe de cabeza Ruggeri va a cobrar Alfaro nuevamente sobre la portería de González Garosa cada vez más ceñido el balón ahora tocado por los hombres de Argentina se pierde fuera del campo de juego por el costado izquierdo el árbitro parece atender la indicación que marca otro corner el cuarto consecutivo a el pie de Armando ganadora ya se está detido la pelota viene hacia atrás y sale ganosa perdiendo la pelota por foul la recupera rápidamente frente a Perchurani que trata de reaccionar antideportivamente su transporte turban y también Brown que había subido no hay forma de corregir a estos hombres que siguen dando sus lesiones de poco deportivismo cuando las acciones no les resultan todo lo favorables que ellos quisieran hay otro fuera de la pelota Ruggeri perseguido por Eugenio Larroza empujón allí el árbitro tiene falta de Eugenio Larroza en perjuicio de Ruggeri tiro libre a favor del equipo nacional argentino 29 minutos con 34 usted lo ve por Panamericana uno a uno Perú y Argentina rechazo allí acertado ese triplaje balón sobre el sector medio hay falta que la nitrocastilla otra vez paula argentino Signal Plus con nueva fórmula antigerme deja tus dientes realmente limpios y sanos gelatina royal tu rico alimento en todo momento el lateral con mucha proyección ofensiva segundo cambio mueve la estantería Bilardo esto no funciona para nosotros se equivoca el equipo peruano demasiado abroquelado en su sector y esto está aficiando prácticamente a Caico González ganó y ahora otra tarjeta amarilla en el partido esta vez para Eugenio La Rosa que cometía infracción el hábito del encuentro señor Pérez Hoyos está indicando tarjeta amarilla para Eugenio La Rosa cuando se toma tiro libre lo hace Brown arriba varios hombres Ruggeri entre ellos la derecha viene a la izquierda ahí la toma el paro sale González Ganosa atropellando en forma espectacular a los delanteros argentinos para hacerse del balón viene en este segundo tiempo González Ganosa controlando con seguridad llegando primero que todo siempre y cuando se ve algo comprometido recurriendo a los puños para evitarse situaciones riegos exactamente treinta y un minutos quedan catorce para el final uno Perú uno Argentina aquí en River Plate otra vez Perú la sombra de Argentina en un campeonato sudamericano balón para Eugenio para Carlos por Brown que se recuesta la pelota lo tiene allí ahora rápidamente el jugador Maradona escapa Maradona pierde la pelota en la entrada de la fase en alto está cacinando tiro libre a favor de Argentina va a cobrar Yusti vínculo central campo peruano uno a uno el marcador es Panamericana la gran cadena peruana Díaz hace el intento desde River Plate ha cobrado el tiro arriba Eugenio descendiendo la pelota sobre el izquierdo para Alfaro tratando de irnosar al área dentro y unos arriba que va picando esa pelota peligrosa servicio atrás remata el fórtico Maradona posición prohibida evidente no hay nada que hacer tiro indirecto a favor del equipo nacional de Perú 32 minutos en el escenario de River Plate uno la selección peruana uno la selección argentina que abrió el score con gol de Maradona a los dos minutos de este segundo tiempo empatando a los 14 de Utreina con espectacular cabezazo para el equipo nacional ahorre en la CCC CCC es puro corazón Perú Argentina cuatro veces por semana somos Aero Perú somos nuestra América un chico de 14 para Carilla a la marca y el jugador Cedric Vázquez rechazo enérgico ahora por parte del zaguero peruano regena el balón sale despedido de un costado lateral para Argentina uno a uno el marcador aquí en River Plate dentro de directo es el área hay 10% de la pelota remata al marco totalmente desviado fuera del campo de los juegos abrió el marcador a los dos minutos ocho segundos de este segundo tiempo Diego Armando Maradona un regalo de Julio César Uribe empató Lucho Reina a los 14 con un hermoso gol de cabeza este estadio de River señores sin duda le cae muy bien a la posibilidad del conjunto peruano más allá de cualquiera fuera el resultado final un equipo peruano que lamentablemente al sufrir la baja de Uribe al irse Roberto Martínez no tiene en la mitad de la cancha la posibilidad creativa hay jugoneros importantes pero no está el hombre que era irano como única posibilidad de tratar de poner una pelota en el pico y jugar aún así defendiendo con tesón con honor la señora Argentina que ha dominado prácticamente sin solución de continuidad este segundo tiempo esperemos que ocurre con estos minutos finales estamos prácticamente a 11 de la conclusión de este partido con una digna actuación peruana con personalidad con eso hay que poner sin duda en este tipo de partidos peruano cuando lo despojan limpiamente de la pelota a un costado del área de las 18 el árbitro está señalando foul y acuerda tiro libre a favor de Argentina que se va con todos en la portería de González Ganosa Perú defendiéndose atrás heroicamente todo el argentino adelantado Brown está colocado frente a la portería de González Ganosa un chupo se adelanta para tomar el servicio se va al paro ingresa Hernán Díaz en el equipo argentino se va al paro el número uno y va a ingresar Hernán Díaz en el equipo argentino cuando va a tomarse el tiro libre Diego Armando Maradona va a tomar el tiro libre atención ya está la barrera peruano formándose de perfil a Maradona atento Ganosa o González Ganosa digamos mejor la pelota directa al marco González Ganosa la hace suya la suelta pero ya está protegiéndolo Olaechea que le pide calma y tranquilidad evidentemente convertido en el guía en el líder del equipo peruano Jorge Olaechea un verdadero profesional incuestionablemente Jorge balón hacia adelante saltaba allí Yusti Eugenio Irano busca a Eugenio va por la izquierda Franco por el centro sigue Eugenio perdiendo terreno pasa frente a Irano le entregó la pelota Irano a la izquierda Eugenio se va colocando por la punta Franco por el centro atento también Lucho Reina Irano va a sacar el centro al área está trabándolo allí insiste Lucho Reina pierde el esférico por acción de Brown la pelota servida sobre el sector izquierdo ahí una salida argentina por acción de Díaz cambiando para Canilla Lucho Reina controlando Irano pero perota picada para Franco Navarro en el cielo hace una maniobra para descontar a un hombre cambia sobre la izquierda para Irano le regala medio gol cuando está surgiendo para el centro de la pelota Islas medio gol le regaló Franco Navarro a Irano le faltó un poquito de velocidad para llegar a los 36 minutos de juego de la etapa final del encuentro Argentina y Perú 1 a 1 va la pelota de Diego Armando Maradona hacia el sector izquierdo no la recibe Díaz en cambio la controla Leo Rojas ahora Jorge Oraechea Maradona en el cabezazo perota para Díaz ahí está recuperando Chirino que la rompe la punta derecha para Irano vamos vamos Perú Irano Franco atento diga Irano lo empujan no derriba Brown le hace perder la pelota el árbitro sin embargo deja que sigue el juego Maradona y del pelotazo va a rechazar una despedida Paul Paul en perjuicio de Carilla tiro libre a favor del equipo argentino 37 minutos se van a cumplir en este instante de juego en el segundo tiempo del encuentro uno Perú uno Argentina abrió Diego Armando Maradona empató para Perú Lucho Reina con espectacular cabezazo sobre todos los defensores argentinos entonces Maradona para cobrar atento impecable en este segundo tiempo José González Ganosa ya está la barrera bien colocados los hombres de Perú Brown adelantado por la izquierda Díaz Aradona mirando el globo González Ganosa cubriendo su barrera está en el centro del marco la pelota directa al pórtico González Ganosa se le escapa la toma y ahora Perjudani tira al pórtico ahí está González Ganosa atrapando la número 5 exactamente a los 37 minutos con 52 segundos arriba Perú empatando uno a uno con Argentina yo tomo Cristal la mejor cerveza del Perú Cocoa Winters con la pureza de la cocoa que usted prefiere Cocoa Winters Maradona para Díaz Díaz para Maradona juega sobre derecho ahí va Yusky en procura de la pelota busca que levantar el centro para González Ganosa que lleva arriba muy bien González Ganosa la evolución para el serio contra el golpe del equipo peruano vamos vamos Perú por el centro irano por la izquierda Navarro la pelota va para Franco Navarro no puede dominarla Franco rechazo en última instancia de Brown la pelota se pierde a un costado fuera del campo tocada por el turuano lateral para el equipo argentino tiempo de juego 38 minutos 48 segundos marcador uno a uno muchísimo más el equipo peruano tratando de llegar sobre las líneas extremas de Argentina saliendo bien del embotellamiento en que equivocamente se había situado el equipo nacional facilitando los contragolpes del equipo argentino con cola pelota ahí viene Regena o la Echea el hombre que ha sido el líder del equipo nacional de Perú o la Echea saliendo por derecha bien para Eugenio Eugenio arrancando a la marca Perchidani Leo Rojas proyectado Leo Rojas proyectado para la derecha el caso de Perchidani Franco Navarro tirando Franco dentro del área corre irano sigue Franco le hicieron la pelota hacia la derecha el gol el gol para Vici Vici para la izquierda ahí viene en la altura de la pelota bien colocado de Guamante de Aradona otra fuera del hombre grande hacia la punta derecha el balón viene para Díaz en frente el arco Díaz bien marcado balón para Irano rechaza ahora de fuerza de la Echea el contraataque para Perú allá corre Irano a procura del huevo Franco por la punta derecha sigue entrando Irano sale de uno le pone el cuerpo grande con esta infracción tiro libre para el equipo nacional de Perú cuando el pase debió haber venido hacia el sector derecho donde Franco estaba solo 40 minutos 16 segundos de la estampa final del encuentro vamos Santos Banco Continental más servicios más ventajas nuevamente harina preparada blanca nieve te regala prácticas espátulas cayó al piso Irano pero ya se reincorporó el muchacho Jorge Olaeche está frente a la pelota va a tomarse tiro libre para Perú atención más atrás está Franco Navarro parece ser el encargado de ejecutar el tiro estamos en los minutos finales del partido uno a uno Perú y Argentina aquí en el estadio de River Plate tiro directo al marco ahí en juego la pelota bien dedicado el portero es el brigaste el encargado de tirazo el esportivo defendido por Islas la pelota a la izquierda allí la juega Maradona en dirección del centro del campo para Canilla Canilla se regala pierde la pelota se la lleva rápidamente Leo Rosas Leo Rosas al centro pelota para Reina ataca Perú pasé en profundidad para Eugenio apareciendo Eugenio la rosa pero viene tranquilamente marcado por el portero Islas que lo despoja del globo dio para Cuchifo Cuchifo al medio para Yusti exactamente 41 minutos con 33 1 Perú 1 Argentina Díaz Yusti Maradona por derecha Cuchifo adelantado atento Canilla dentro fuera de la pelota Mercurani por el medio atacando el equipo argentino a la marca de la pelota fuera de la cancha lateral para Argentina no hace Cuchifo marca enérgica de los hombres de Perú Eugenio le hace el chulo y la guía el Juan de Yusti va saliendo para la pelota pretende hacer lo mismo ahí es el calcón del equipo argentino la pelota se pierde en el campo lateral para los blancos y roja en la cumbre de la boda 15 de Cepia y el gran Pacho bocadutos crimpy sabor que suena rico el equipo peruano se da Jorge Irano del campo de fuego extraordinario derroche de energía de parte de Jorge Coqui Irano a pesar de su poco físico un hombre de entrega total que aportó todo lo que pudo al rendimiento del cuadro vamos a ver quién ingresa José del Tolar el reemplazo de Irano el volante de San Agustín ingresa en la parte culminante del partido faltan dos minutos señores dos minutos y va un medio volante al campo de fuego a reemplazar a Irano Díaz en procura del esférico está en la marca Leo Rojas sigue Díaz sacando centro Maradona espera la baja de sobrepique ahí aprovecha Yici para ir en busca de la pelota vamos vamos muchachos a defender ese tanto de empate ahí va rechazando un espectacular golpe de cabeza del jugador del jugador requena complementando Cedric Vázquez se mueve Canilla lo marcan en buena forma le quitan la pelota cuando Dario lo está indicando Tiro Libre a favor del equipo argentino Tiro Libre a favor de Argentina a los 43 con 45 1 a 1 el partido aquí en el estadio riberplatense otra vez se perfila Maradona tres hombres en la barrera Lucho Reina frente al huevo bien colocado González Ganosa sube Brown otra vez le sigue ya entre los defensores de Perú hay una serie de empujones y de golpes allí por parte de los hombres del equipo argentino se cruza Maradona buen rechazo de Perú por parte del jugador Reina el balón viene a la derecha para Franco Navarro marcado por Díaz pierna arriba cabezazo frente al fórtico sale González Ganosa cuando trapellada con todos Percudani se va a acabar el partido 44 minutos con 32 segundos Signal Plus con nueva fórmula antigermen deja tus dientes realmente limpios y sanos ven al mundo delicioso de Gelatina Royal se acaba el partido señoras y señores 44 minutos 53 y Perú planta otra vez la roja y blanca en este estadio River Platense con un equipo realmente sacrificado con un equipo de un trabajo muy pobre en lo que se refiere a tiempo pero con un corazón enorme con una dureza a toda prueba y con un líder sensacional Jorge Horacea el equipo peruano le está empatando a los campeones del mundo uno a uno aquí en el estadio de River Plate y por supuesto lo transmite Panamericana para el Perú entero últimos instantes del partido 45 minutos 32 segundos atención va a poner la pelota en juego Yusti deja su lugar para Díaz debe ser la última jugada del encuentro pelota directamente hacia el área de Candela retazo apurado entra en última instancia Lucho Rey dejando la pelota fuera del campo de juego otra vez lateral para Argentina desesperado para un paradías entregando allí para el jugador número 14 Yusti rechazo de parte de Jorge Horacea Brown hacia la pelota buscando por la punta despeje de Eugenio Franco que la echa arriba arriba también ahora el jugador Brown Eugenio en el rechazo entregando sobre Franco a la marca Brown pelota que se pierde por un costado Franco la echa para las lunas uno a uno el marcador Perú-Argentina y Perú se defiende con todo lo que puede pero con mucho deportivismo tiempo vencido 46 minutos 27 segundos uno Perú uno Argentina y Franco le está reclamando al árbitro que el tiempo ya está vencido la pelota viene hacia atrás el balón va para Cuchuco tita el árbitro terminó el partido uno Perú uno Argentina aquí en el estadio de River Plate en la inauguración de la Copa América 1987 Perú haciendo lo que nadie esperaba uno a uno va a ir perdiendo el partido